Tiene la palabra el diputado por la Ciudad de Buenos Aires, Juan Manuel López. Gracias, Presidente. Vamos a definir lo que estamos haciendo si votamos esta fórmula. Por lo menos yo lo quiero definir como creo que corresponde. Estamos trasladándoles a los jubilados, a los pensionados, a los beneficiarios de AUH, a todos los beneficiarios de las prestaciones sociales que dan CES los riesgos de la macroeconomía argentina. Y vaya si es una macroeconomía riesgosa. Lo es mucho. No hace falta hablar de la brecha cambiaria, del riesgo país, del déficit, de la emisión. Todo eso, todos esos problemas que tiene nuestra economía, una de las recesiones más grandes del mundo en el año 2020, la política, ni más ni menos, ni bien ni mal, el gobierno decidió trasladárselos a los jubilados, a los pensionados y a los beneficiarios de la AUH. Qué pesado cargar con ese riesgo. Qué difícil. A ver, la historia es larga, pero la historia reciente es compleja en relación a la fórmula de movilidad. El gobierno de Néstor Kirchner tuvo superávit, en gran medida porque había muchos menos jubilados y pensionados y porque su gracia entregaba o no los aumentos y la jurisprudencia empezó a avanzar. Entonces nos decían que los aumentos, como dice la Constitución en el 14 bis, tienen que ser por una movilidad determinada por algún índice concreto, cierto y claro, cuál se le ocurrió en el 2008, que es básicamente a lo que estamos volviendo, una fórmula difícil de entender, que podemos decir que, digamos, se regía por el crecimiento, la recaudación. ¿Por qué pasaba eso? Porque no había INDEC, no había estadísticas en la Argentina, se había decidido, fue una decisión deliberada del gobierno de Néstor Kirchner y después de Cristina, de que no haya estadísticas. Yo ahora pongo el manto de dudas y volvemos a una fórmula de este tipo porque vamos a decidir en el mediano plazo o en el corto plazo que no haya estadísticas. Ahora, vayamos llamándolo a Marco Labaña preguntándole si tiene alguna presión, si tiene alguna garantía, si tiene algo, porque tal vez, vamos a decidir esto, ustedes pueden optar por la inflación, yo por lo menos con la inflación me quedo tranquilo de que el riesgo de una macroeconomía, de la más enferma del mundo, no se lo traslado al poder adquisitivo, pero supongamos que no. Busquemos otro parámetro objetivo, que esté en alguna estadística confiable. Bueno, por ahora hay estadística, yo lo pongo en duda. Ahora, ¿cuál es la crítica en todo caso más económica, más evidente, esto de que es procíclica la fórmula? Le ponemos el riesgo de la macroeconomía argentina a todo el sector pasivo, ahora si por casualidad crecemos, no va bárbaro y explota la economía, generamos una incertidumbre más en la sustentabilidad del sistema. ¿Eso es bueno? Yo no lo sé. Yo no lo sé. No lo tengo claro, no sé si lo tienen claro ustedes porque no debatieron seriamente una comisión que, como dijo el diputado Caca, se funcionó un año y poco se trabajó, poca seriedad, y poco ustedes dimensionan, creo, los problemas que tenemos los argentinos. Y nosotros también cometimos el mismo error, subestimamos demasiado. Y ustedes tuvieron un logro político muy importante, que acá se mencionó varias veces. Fue mi primera sesión llena de piedras, llena de agresiones, una guerra de guerrillas que entraba por todos lados y nos atacaban, nos insultaban en la cara a ver quién se sacaba y quién largaba la primera trompada. Y nosotros hasta fantaseamos con sacar esto por denegu. Mírense, subestimamos el problema. Y los cráneos del gobierno al que pertenecimos en ese momento subestimaban mucho más diciéndonos, está en la página 15 o en no sé qué página del diario. Y ustedes creen que hoy, porque es 29 de diciembre, porque acá al lado se está debatiendo el aborto, porque no nos están prestando atención, porque estamos pensando en la vacuna, en las fiestas, en la pandemia, en el año horrible que pasamos todos los argentinos, también no les va a llegar el problema y no les va a llegar la subestimación. La diferencia es muy grande. La diferencia es muy grande. Es que el logro político que ustedes tuvieron, que nos pusieron a nosotros a la defensiva, sin más iniciativa, sumado a un montón de errores que seguramente cometimos, lo lleva a pensar que a ustedes no les va a pasar lo mismo porque nosotros no los atacamos de la misma manera. Nosotros no queremos atacarlos de la misma manera. Queremos que reflexionen, queremos ser responsables, queremos encontrarle una salida. Porque ustedes tuvieron ese logro, nos hicieron bajar la guardia, nosotros ahora queremos aprender, sabemos que somos una frustración, pero queremos ser una alternativa y una oportunidad y vamos a seguir aprendiendo y haciendo la autocrítica que tengamos que hacer. Lo que yo les pido a ustedes es que en ese camino, en el que los podemos acompañar, si tienen algo de sensatez, busquen el rumbo, porque llegaron pero no saben para qué. Busquen generar trabajo porque nos decían en la campaña que se salía creciendo y nadie, ninguno, ni de ustedes, ni de los sindicalistas, ni de los empresarios, ni nadie se pone en una mesa a pensar cómo buscamos trabajo, que no va a ser sólo para sostener un sistema solidario. Buscar trabajo va a ser para que tengamos dignidad, para que tengamos esperanza. Nosotros lo intentamos y no pudimos. Nosotros saben que vamos a seguir estudiando, aprendiendo, haciendo autocrítica para que la sociedad pueda, en alguna medida, encontrar un dique para ustedes y una alternativa a futuro. Ojalá nos salga, ojalá les salga a ustedes, ojalá nos salga a nosotros, ojalá mejoremos y ojalá encuentren en lo errático que están, en lo perdido que están, un rumbo que nos logre sacar de este pozo en el que nadie sabe cómo salir y en el que todos estamos tan cansados, tan tristes y tan desorientados. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado López.